Bando el martillo de la justicia con Everardo, el hijo de mi primo Arturo Y tallando nuestros nombres en la roca de la eternidad Yo soy la destructora de fuego, Jessy Y con tremenda emoción, yo soy Jane Nene Y el más guapo y chipocludo, Miau Jessy, mamás Al equipo rocket viajando a la velocidad de la luz La luz, 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 luz Disculpen amigos, pero ya le dio la chiripiorca Miau, así es, es el equipo rocket Adelante, yo me quedo aquí para morir ¿Qué pasa esto? ¿Esto? 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 Jane reacciona, ¿cuánto crees que va a durar aquí adentro? Ahora camina, cruzaremos juntos Jessy, pégame, pero no me abandones, por favor ¡Jessy! ¿Qué hay, mamemés? Es el equipo rocket viajando a la velocidad de la luz Ríndanse ahora, prepárense para luchar los odios con novia Jarocho Miau, así es Muy bien, si hay alguien ahí, puede salir ahora Y si eres un fantasma o un monstruo, puedes quedarte ahí, no te molestaremos ¡Y tú me llamas gallina! ¡Eres todo un cobarde! ¡Ay, mi abuelo! ¡Este castigo! ¡Este castigo! ¡Este castigo! Yo me pregunto cómo le quitó su chipotechillón al chapulín No sé, pero no me simpatiza Son James, tu amo Ahora obedece mi Bobo, si eres tu amo, no actúes como si le temieras Pero tengo mello Atrapando Pokémon y no con muchos problemas Con un tanque más grande habríamos atrapado más Prepárense para los problemas porque llevamos varias toneladas Y aún así les iremos nuestro lema El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz Querida, aún no has ganado bien la herida ¡Y aún así es! Prepárense para los problemas inútiles Y verán que son dobles, moconetes Una maldad tan vieja como el espacio Y yo tengo un tío que se llama Gervasio ¡Y mío! ¡Que soy yo! Para denunciar los males de la verdad y el amor Y extender nuestro reno hasta la casa de mi abuelita ¡Jay, sí! ¡Jay, me-me-me! El equipo rocket volando a la velocidad de la luz Y que sea doble y les juro que no es choro El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz ¡No! Y este pasito me lo enseñó el perro Bermude ¡Ay, sí, chulis! La rosa también responde al nombre de Rose Fíjate que yo tuve una novia llamada Rose ¡Jay, sí! ¡Jay! Prepárense para los problemas, ¿un terror? Más vale que te eman, ponme dos El equipo rocket se toma un delicioso café a la velocidad de la luz Bríndanse ya porque se me enfría mi lechita con chocolate ¡Guau, bofe! ¡Jay, sí! ¡Jay, me-me-me-s! El equipo rocket viajando a la velocidad de la luz Bríndanse ahora, no van a alcanzar Pastel No insista, no puede pasar a tomar una tacita de café Cuando se trata de hacer curso ilegal a Doña Florinda ¡Qué bueno que no llegó el gilapales! ¡No, ha terminado aún! Debemos tomar dos ¡Con los ojos te doy una patada y cos! Aunque cambie de nombre, sigue feliz la alegría ¡Y yo me agarro taconazos a tu tía! ¡Jay, sí! ¡Super Jane! ¡Y el más galán! Pues no sé con qué rima, pero ahí les va un corazón ¿Una rosa con otro nombre es igual de dulce? Pues yo prefiero los tamales verdes ¡Sí, sí! No sueles de nada ¡Qué guapo! Que yo tuviera amigos cuando era una niña ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro porque te abría la boca, Almeja? Ajá, debe haber sido por... ¿Qué? ¡No! Gracias a Dios sobrevivimos Tengo miedo, mucho miedo ¡Qué bueno que nos sujetamos a este poste! Debe ser seguro bajar ahora Mi alma artesana que estaba oculta ha brotado para hacer diseños y no se detendrá Lo que quiso decir este payaso es que Jesse ganará ¿Te siente perder un día para batear? ¡Aaah! ¡Dile que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Dile su leche a ese niño! ¿Qué importa, Rocket? Me parece para los problemas Más vale que tema ¿Para proteger al mundo de la devastación? ¿Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación? Ríndanse ahora o tendrán que luchar ¡Y ahora sí es! ¿Cómo te atreves a cambiar el lema? Te voy a echar a los de derechos de autor ¡Pirata!